Alexa, me gustaría saber cómo sería el skin de Mel si existiese en la vida real Está bien, aquí está Mel si existiese en la vida real Vaya amigos, miren eso El Mel realista sería muy genial amigos Estas nuevas IA son muy buenas, en serio Ahora quiero ver a Cadu ¿El qué? No hay límite para la generación de imágenes, fue excedido, chao Ay, vamos, solo uno más Fuera de aquí está algo atrevido Ah, ok Y como vieron, tengo una lista de varios miembros del grupo para ver cómo ellos serían en la vida real Aquí ve uno de ellos, es un youtuber secreto Que voy a mostrarles, bueno, más adelante Pero mi IA ya no quiere mostrarme nada más Yo necesito encontrar alguna forma de conseguir esas fotos Para ver cómo van a quedar todos los miembros del grupo Pero, ¿y ahora amigos? ¿Cómo es que puedo generar más imágenes? ¿Será que necesito hablar con Google o qué se yo? Escuché Google en algún lugar Eh, Brukutu Repite eso de nuevo, repite lo que dijiste de Google Bueno, Brukutu, necesito una solución para conseguir más imágenes de Alexa Y así crear a los miembros realistas Bla, bla, bla ¿Fotos realistas tipo estas de aquí? Ah, obvio que no, Brukutu Fotos realistas de verdad Tipo estas de aquí, que generé de Mel Míralo Oh, esa cosa es muy buena Para tu suerte, yo soy amigo de Google Y estoy seguro de que él puede ayudarte y generar el resto de las fotos Espera, ¿amigo de quién? De Google, amigo ¿Eh? Digamos Ok, Brukutu, aquí es la sede de Google Eh, está bien Pero solo puedes estar soñando, eh Si crees que voy a creerte que eres... Observa bien, entonces Buen día ¿Qué ustedes desean, eh? Me gustaría hablar con mi amigo, el señor Google Sé que estás loco, amigo Para comenzar, ni siquiera existe el señor Google Es el nombre de la empresa Tiene varios dueños y... Eh, señor Google Nos va a atender enseguida Eh, pueden esperar ahí sentados Eh, ¿qué, qué? ¿Cómo? Ja, 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 miren quién llegó Ah, mi amigo Brukutu Ese, 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 señor Google Sí, él mismo Ja, ja, un segundo Eh, déjeme mandar un audio aquí, ¿ok? Eh, avisen por favor Que no iré a la fiesta del señor Instagram hoy Él no me ha ganado Instagram es un calvo Eso es lo que es Eh, mil perdones por el inconveniente Je, problemas de negocios Eh, pero, eh bien ¿Qué quiere? Entonces le expliqué al señor Google Ay, Dios mío No puedo creer que esté diciendo eso Todo sobre mis objetivos Y me dijo lo siguiente Escucha Yo conozco a esa tal Alexa Ella es muy inteligente realmente Bueno, tengan que hacerles algunos favores a ella, eh Para que ella así pueda liberar Vaya, es mucho trabajo, eh Así es, así es Pero es la única forma de convencerla Ah, ok Muchas gracias, señor Google De nada, de nada Y si me disculpan Tengo una lucha de boxeo Pactado contra Duolingo A las 15 horas Adiós ¿Qué? Ah, ok ¿Qué más? Vamos, Brukutu Bueno, Alexa Ya entendí tu jueguito ¿Qué es lo que yo necesito hacer Para conseguir la foto de los chicos? Para conseguir la foto de Stick Quiero que descubra su mayor secreto ¿Por qué tú quieres descubrir eso, eh? Para colocarlo en mi banco de datos Necesito de la información de varios miembros del grupo ¿Informaciones nuestras? ¡Qué locura! ¿Y cuáles tienes ahora? Lo que tengo hasta ahora es que los chistes de Stick son pésimos Él es muy tonto Muy, 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 muy mal Ah, ok Está bien Ya entendí Ahora voy Ay, amigos Ya descubrimos una centena de secretos de Stick ¿Qué podría ser más vergonzoso que las cosas que ya vimos? Ay, vaya, amigos Este secreto nadie puede saberlo, eh Nadie ¿En serio? Hasta sería mejor que me callen Perfecto, amigos Es todo lo que necesito saber Para tener la foto ultra realista de Stick Pero qué rayos está guardando Stick, eh Voy a seguirlo despacito, sí Seguí a Stick por varias cuadras Sin nada muy sospechoso Pero de repente, amigos ¿Por qué Stick va a la playa? Hola, Yago ¿Todo bien, amigo? Estoy aquí como acordamos Ah, hola, Stick ¿Cuánto tiempo, amigo? ¿Y qué te trae por aquí, eh? Ok Yo escuché que tienes algunos consejos para darme De un proyecto mío, ¿sabes, no? Ah, ya, ya, ya sé de lo que estás hablando Solo no le digas aprobles, por favor, eh Él no puede saber de esto Espera un momento Eso quiere decir que sea cual sea el secreto ¿Yago también lo sabe? Ay, amigos, cada cosa Pero seguiré escuchando Ay, amigo, cada cosa El material secreto está contigo ¿Lo puedo ver? ¿Pero qué? No Está en mi casa, en mi computadora No puedo mostrártelo ahora En su computadora Ah, perfecto, amigos Entonces puedo aprovechar que no está en casa, eh Y descubrir Pero yo quiero saber una cosa, Yago ¿Tú realmente puedes ayudarme a mejorar mi canal de YouTube secreto? ¿Pero qué? ¿Entonces Stick tiene un canal secreto? Ah, sin vergüenza Él ni siquiera me lo contó Ahora todo tiene sentido, amigos Básicamente Stick estaba escuchando consejos de Yago De cómo mejorar su canal secreto Todo lo que necesitaba hacer era encontrar ese canal Y mostrárselo a Alexa Y así ver cómo es que quedaría ultra realista Stick está hablando allí con mi hermano Y su casa está vacía Yo ya invadí su casa como 100 veces, ¿no? Así que no voy a tener dificultades de hacerlo de nuevo Es solo ir tranquilamente ¿Dónde? ¿Quién está intentando invadir la casa de mi chiquitito? Eh, hola señora gravedad Pero, ¿qué, qué, qué? No, 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 no Compercemos, espera un rato Yo te voy a acertar, ya lo verás Esta mujer está loca Socorro, socorro Nadie invade la casa de mi chiquitito Una eternidad después Ay, amigos Por fin escapé de alguna manera Pero ella me va a encontrar en cualquier momento, amigos ¿Dónde estás? Estoy sintiendo tu olor Ay, dígale a mi mami que yo la amaba Adiós, amigos Ay, cielos Es hora de la novela Me largo de aquí Eh, ok Está bien Mientras ella no estaba Bueno, el camino se abrió Y pude ir hasta la computadora de Stick Ay, es que no entiendo por qué tiene tantos videos de Gasha A él realmente le gusta esto, eh Miren esto Hasta hay videos de Gasha con los chicos Pero mirando un poco más Yo encontré una carpeta diferente Tenía el nombre de Mi canal secreto Videos Y dentro de ella había un link Que llevaba al canal de Stick Y miren eso, amigos Aquí hay un video secreto Vamos a verlo, ¿no? ¿Cómo hacer tostadas con manteca rápido y fácil? ¿Qué payasuda es esta? Y miren eso Él realmente va a enseñar Cómo hacer tostadas con manteca ¿Cuál es el sentido de esto? Ay, por el amor de Dios Ahora entendí por qué Stick guardaba este secreto Esta es la cosa más ridícula que he visto en mi vida Hola, tía Graveta Ahora ya uso el orinal de gente grande ¿Problems? ¿Qué estás haciendo aquí? Demasiado tarde, Stick Ya descubrí tu secreto Ya ven tu canal de comidas Dios mío ¿En serio lo viste? Bueno, entonces aprovechando ¿Tú crees que logre 10 millones de suscriptores? ¿En cuánto tiempo? Es que Yago me dio unos excelentes consejos Y entonces Al final del video Coloca todas las músicas de las películas de Disney Ah, ya entendí ¿Pero ellas no tienen derecho de actor? No, 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 no Esas son patrañas, amigo Es más fácil que te den Izquierda Ah, soy muy bueno Soy muy bueno Lo sé, lo sé ¿10 millones de suscriptores de Yago? Ay, qué tontería, amigos Ahora es solo mostrarle a Alexa Ok, listo, Alexa Este es el secreto de Stick Ahora quiero la foto ultra realista Vamos, quiero verlo ¡Vamos, ahora! Buen trabajo, Pablo Aquí está la imagen de Stick en la vida real Vaya, amigos Qué espantoso Pero me encantó ¡Me encantó! Si la de Stick ya es así Imagina las próximas Cadu, Zoom Y hasta el youtuber secreto No te calmes ahora Ay, no ¿Qué pasó, Alexa? Quiero más un favor Ahora de Zoom Está bien ¿Y qué quieres ahora? Él anda comprando cosas escondidas de todos En una página Averígualo para mí ¿Y para qué quieres abrirse, eh? No eres muy meticha, Alexa Si sigues haciéndote el gracioso Voy a decirle a todo el mundo Que en el mes de Agosto No, 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 no Lo siento, lo siento Voy a ir a investigar eso Ok, amigos ¿Cómo es que puedo descubrir Cuáles son las cosas que Zoom está comprando, eh? Pasé entonces varias horas esperando que Zoom salga de su casa Para poder seguirlo ¡Queso! ¡Pan de queso! Como ustedes pueden ver Hasta me dormí una siesta, eh ¿Por qué? Nunca salía de casa Oye, peligro Ven aquí, por favor Buen día ¿Qué es lo que tú quieres, eh? El tiempo es dinero Ok, es que quería hablar con Zoom Pero hace horas y horas que él no sale de casa ¿Acaso sabes lo que pasó con él? Ah, sí, lo sé Ese es sinvergüenza Ahora solo hace compras online ¿Compras online? Desde que empezó con esas compras Dejó de ir a mi tienda Y por eso estoy molesto Ah, sí, es peligro Y yo también necesito saberlo, eh Podemos ayudarnos, ¿verdad? 40 esmeraldas ¿Qué 40 esmeraldas? ¡Te estoy ayudando! ¿Y tú quieres dinero? Ah, está bien, está bien Tampoco necesitas gritarme Tengo un plan, ¿ok? Acompáñame Uf, amigos, qué bueno Los planes de Peligro deben ser útiles, ¿no? Estoy sintiendo que va a funcionar Solo puedes estar bromeando, ¿no? ¿Qué pasó? Así él creerá que tú eres una pizza Y te llevará dentro de su casa A todo el mundo le gusta la pizza Mira, Peligro ¿Tú crees que Zoom sería tan tonto? Te veré usando este disfraz ridículo ¿Y creeré que soy una pizza? ¡Ulala! ¿Quién dejó esta pizza deliciosa aquí afuera? Vaya, parece estar excelente, eh Bueno, como está frente a mi casa Debe ser para mí, ¿no? Ven conmigo, deliciosa pizza Ok, solo voy a hacer algunas compritas Y dentro de un rato vengo aquí a cenar Eh, está bien, ¿eh? Ahora creo que puedo sacarme este disfraz ridículo Ahora solo debo ser cuidadoso Y observar lo que hace Zoom Muy bien, amigos Esa compra que voy a hacer aquí Nadie puede saberlo Es algo que poquísimas personas saben ¿Poquísimas personas? ¿Cómo así, amigo? ¿Qué es lo que Zoom está queriendo decir? ¿Será que es algo prohibido? Eh, eh, escuché algo por ahí, ¿eh? ¿Quién es ahí? Aparece inmediatamente Ay, amigos, él me descubrió Creo que será mejor entregarme Eh, hola Zoom, buen día Estaba pasando por tu calle Y me perdí, ¿sabes? No te estaba espiando, amigo ¿Estás diciendo que estabas caminando por la calle? ¿Te perdiste? Y convenientemente apareciste en mi cuarto Eh, sí Está bien Si me disculpas Ahora voy a hacer algunas cosas confidenciales Buena suerte en contando el camino de nuevo Perfecto, perfecto Eh, ¿pero qué fue eso? Ok, ya era hora Llegó el cartero para llevar mi encomienda de nuevo ¿Para llevarlo de nuevo? Eh, pues sí Pedí una cosa en línea Y me trajeron el pedido equivocado Entonces lo voy a devolver Eso es perfecto Creo que tuve una idea Si yo entro en el camión del cartero Me llevaría a la tienda En donde Zoom compra sus cosas secretas De esa manera Yo voy a descubrir ¿Qué es lo que él compra? Es un plan perfecto, amigos Buen día, señor cartero Buen día ¿Dónde está la encomienda para llevar? Ya, démelo de una vez Ok, señor Marcio Yo soy la encomienda ¿Pero qué? Eso mismo que tú escuchaste Puedes llevarme a la tienda Zoom quiere devolverme Eh, Dios mío La gente está pidiendo cada vez Cosas más raras por internet Ok Entonces vamos aquí Calvo Celeste raro ¡Qué tonto, amigos! Realmente me cayó Así que entré al camión de Marcio Y entonces él me llevó Hasta la supuesta tienda De donde Zoom compraba Estos muñecos Ok Aquí estamos Vaya Parece una tienda muy linda, Marcio Así es Su dueño es realmente un visionario Ahora déjame trabajar Por favor Chao Vete de aquí Chao El objetivo era muy simple Entré a la tienda en busca de información Al final Si le vendieron cosas a Zoom Ellos deben saber cuáles eran los productos, ¿no? Yo no sé nada, eh Ay, vamos, Tony Tú trabajas aquí, amigo No lo creo Ya te dije que no No puedo decirte lo que compró Es Zoom Y él compra aquí todos los días Ok Si tú tanto quieres saberlo Ve a hablar con el dueño Él tiene todas las informaciones Está bien Después de tres horas esperando Ufa Finalmente Espero que ese dueño sea alguien serio y útil, amigos Porque si no yo, eh... ¿Qué pasa, hermanito, eh? ¿Qué piensas de mi tienda, eh? ¿Te gustó? Yago, espera ¿Eres el dueño de esta tienda? ¿Le diste consejos de YouTube a Stick? Inclusive fuiste Uber en los últimos videos ¿Cuántos empleos tienes al final? Ah, ya lo sabes, hermanito Soy un hombre de negocios y muy ocupado Pero dime ¿Qué es lo que quieres aquí? Quiero saber el historial de compras de mi amigo Zoom Astronauta Ah, Zoom, Zoom Es de nuestros clientes favoritos Compra de todo aquí, eh ¿Qué fue lo que compró que es tan secreto, eh? Hasta Alexa quiere saberlo Ah, sí, debe ser porque es un producto secreto Ya sabes cómo es Es un secreto, amigo Así que casi nadie lo sabe, eh Poca gente puede saber eso Pero yo necesito saberlo, hermano Ni soñando Es ultra secreto Ya te lo dije No lo contaría por nada Yo te doy cuatro reales Hecho, te lo voy a contar Entonces Diego me llevó al servidor de la tienda La sala en donde todos los datos son registrados Inclusive, claro Las compras de Zoom Listo, este es el lugar Es perfecto, amigos Y analizando bien Eh, un momento Pero, ¿qué es esto al final? Ah, esta es la sala particular de muñecos del grupo Yo lo recomiendo, eh Lo recomiendo, eh Vaya, ¿de verdad le gustan estos muñecos, eh? Sí, realmente le gustan, eh Cada muñeco que lanzamos Él lo compra un montón ¿Qué será que quiere con todos esos muñecos del grupo, eh? Ay, bueno, no lo sé, hermano Pero por lo menos ya tengo la información Para pasársela a Alexa Eh, pero solo hay un problemita, eh ¿Y qué pasó, hermano? Es que no sé, cerré aquí Perdí las llaves sin querer Ay, no Solo puedes estar bromeando, ¿no? Ah, tranquilo, hermanito Relájate Dentro de poco se van a dar cuenta Que desaparecí Después de cinco horas Secreto revelado, Alexa Ahora, ¿dónde está la foto, eh? Generando imagen de Zoom realista Vaya, esta foto de Zoom Es una de las más increíbles ¿Cómo quedó realista, de verdad? Ahora sí quiero ver el de Kadu Ah, no Ay, está bien ¿Qué es lo que quieres de Kadu, Alexa? No, Kadu descargó una aplicación de la competencia Ah, ¿sí? ¿Qué quieres que haga? ¿Que lo elimines? Sí Ah, entonces es tranquilo Solo debo ir a desinstalarlo No Necesitarás entrar a su celular Y removerlo tú mismo Ah, entonces todo bien Solo debo ir a desinstalarlo Bien simple Vete ya y sin llorar O si no voy a revelar lo de agosto Ay, está bien Ya para Me estoy yendo No va a ser la primera vez que voy a entrar al celular de alguien Entonces ya sé exactamente cómo hacer esto Eh, hola, Problems Kadu, es urgente Hay un virus en tu celular que lo va a destruir en algunos minutos Dame tu celular ahora mismo ¿Pero qué? En serio, Kadu Esto es muy grave Necesitas darme tu celular para poder eliminar ese virus grave Todavía no lo estoy entendiendo Te golpeaste la cabeza hoy, Problems Eh, además de eso, también puedo descargarte la aplicación Cabello Plus ¿Aplicación Cabello Plus? ¿Pero qué es eso? Es una aplicación que hace crecer tu cabello Espera, ¿es en serio? Sí, en serio, en serio, Kadu, muy serio Ok, entonces, descárgalo para mí, por favor Porque un amigo mío lo necesita Claro, claro Déjamelo a mí Ahora, solo debo colocar este código en el celular Y... ¡Eso! ¡Lo logré! ¿En serio? Estoy en el celular de Kadu Creo que estoy en la app de YouTube, ¿no? Ajá, miren eso, ¿eh? Hay muchos videos del canal aquí, amigos Eh, un momento ¿Este es un video del canal de Kadu? Ay, Dios mío del cielo Ok, dejemos esto de lado que nos está ayudando mucho, ¿eh? Porque debemos de llegar a esa otra aplicación de compra La competencia de Alexa Bueno, seguí yendo medios en rumbo, ¿eh? Por el celular de Kadu ¡Eh, niño! ¡Está todo bien contigo! Eh, ¿quién eres tú? Mi nombre es Bonsi ¡Es un placer! Soy un monito muy divertido y trabajador ¿Qué quieres por aquí, mi querido? Un placer, Bonsi Estoy buscando la aplicación de compras ¿Conoces alguno? ¡Un placer, sí! Conozco todo sobre el celular de Kadu Inclusive sus datos pentonales Su nombre Sus cuentas bancarias Eh, ok, qué bueno Entonces podrías llevarme ahí Pero claro que sí Ven conmigo, mi camarada Ok, está bien, ¿eh? Entonces Bonsi me llevó por un camino medio extraño Hasta que llegamos a una sala oscura Llena de jaulas Aparentemente vacías Bien, por si acaso Esto de aquí es la aplicación correcta, señor Bonsi Sí, claro que sí Ese es el camino correcto Pero antes de llegar allí Necesito que me hagas un favorcito ¿Cuál? Estás viendo esta jaula ahí Yo soy muy debilucha y no logro romperlo ¿Podrías romperlo para mí? Es por ahí el camino de la aplicación Confía en mí Ah, esta jaula de aquí Ah, tranquilo, amigo ¡Infecto! ¿Por qué está sonando la alarma, eh? Por nada Ay, en rayos ¿Qué le hiciste a mi celular, Problems? Parece que el virus de Bonsi fue liberado de alguna manera Espera Me mentiste No me estás ayudando Solo me usaste para poder infectar el celular de Cadu ¡Eres un tantito, Problems! Tú no puedes copiar en cualquier cosa que encuentres en internet ¡Eso es malo! Yo acabo de liberar un virus de verdad sin querer En el celular de Cadu Y la situación solo está empeorando Ah, pero esto no va a quedar así Por suerte tengo un excelente antivirus Para que resuelva mi problema Bugman Antivirus Instalada Parece que me invocaron nuevamente Hora de eliminar algunos virus Ay, amigos Esta es la galería de Cadu Estoy más perdido que antes Pero no importa Necesito encontrar esa aplicación Solo voy a ignorar esos videos, tontos Tú, tú, oye tú Con permiso, señor ¡Oh, no! ¡Hay problemas! ¿Usted vio algún virus por ahí? Necesito exterminarlo Sí, sí, lo vi, lo vi Fue por ahí ¿Y cómo era? Él era todo azul Y tenía una calva No diga más nada Ya sé Gracias, ciudadano de bien ¡Nada! ¿Quién eres tú? Eh, creo que me estoy volviendo loco, amigos ¿Realmente estoy viendo a Batman frente a mí? Yo no soy una alucinación, señor virus Espera, ¿virus? ¿Yo? No quiero saber de tus excusas ¡Hora del exterminio! Ay, amigos De nuevo no Todo el tiempo Esto Vuelve aquí No vas a escapar de mí Tuve que correr durante horas De un antivirus Que intentaba exterminarme Pensando que yo era un virus Pero por suerte Bueno, logré desvistarlo Eh, mira Ese ahí es el guasón Eh, guasón ¿Dónde? Perfecto, amigos Ahora voy a salir despacito Sin que él me vea salir Y después de vagar Por varias aplicaciones Incluso algunos bien raros Oye, amigo Será mejor que tú aprendas A hablar inglés correctamente O si no, acabaré contigo Creo que será que me vaya, ¿no? Entonces finalmente Logré llegar a la aplicación correcta Finalmente, amigos No lo puedo creer Pero finalmente llegué ¿Qué aplicación es este, amigos? ¿Peligro Plus? ¿El mejorcito para compras De productos originales? Ok Creo que ahora entendí Por qué Alexa quería Que esto fuese desinstalado Ok, amigos Y por lo que vi No es difícil desinstalarlo Es solo presionar este botón Y confirmar que yo quiero desinstalarlo La app se está adivinando ¡Genial! Bueno, tal vez olvidé Un pequeño detalle, ¿eh? Estoy dentro de la aplicación Que está siendo desinstalada Ay, Alexa Ese celular de Cadu Fue una locura Casi morí quemado Apagado ¡Hasta Batman estaba allí! Está bien Aquí está el Cadu realista ¡Guau, amigos! Este sin dudas Es uno de los mejores hasta ahora Si no es la mejor, ¿no? Mira nada más Cómo quedó perfecto Ese Cadu, amigos ¡Perfecto! Estoy feliz de que te haya gustado Problems ¿En serio? No, jajaja Llegó la hora del desafío final ¡Ah, es cierto! ¡El youtuber secreto! ¡Hasta me estaba olvidando de él! Y dime, Alexa ¿Ya puedo verlo? Ni pensarlo Sin embargo, tu desafío Para él será mucho más simple Ah, ok Está bien Necesito que vayas hasta él Y le pidas permiso Para que yo pueda generar la imagen Espera ¿Entonces solo necesito su permiso? Así es Ay, Dios mío, amigos Finalmente un desafío fácil ¡Ufa! No lo puedo creer ¿Dónde es que está ese youtuber? Ay, amigos ¿Por qué siempre canto Victoria Antes de tiempo? En dirección al castillo La caminata aparecía bien tranquila Pero apareció hasta un guardia en la puerta Buen día, Claudio ¿Puedo pasar? Buen día ¿Qué quieres de aquí, calvo? No me digas que quieres ver Al youtuber secreto Eso mismo Necesito pagar algún impuesto Algo así Yo te conozco, amigo El impuesto es importante Pero en este caso No es tan fácil llegar al youtuber secreto Y Claudio me explicó Tiene la cara de Jeleia, eh Es algo básico Es solo pasarlo y ya está Ah, básico Así es Pero si yo me caigo no muero ¿Verdad, Claudio? Es una lava falsa o algo así, eh ¡Qué buen chiste! Me encantó Ok, yo fui avanzando cuidadosamente Bloque por bloque Pero después de un tiempo Yo finalmente logré completarlo Gracias a Dios Ahora se acabaron las excusas, Claudio Ya llévame junto al youtuber secreto Ya que insistes El youtuber secreto está detrás de la puerta Ay, finalmente, amigos No puedo creerlo Que finalmente lo logré Ahora solo debo entrar Y ver quién está detrás de esa puerta ¿Qué? Felicidades Tú eres el youtuber secreto Solo estás bromeando, ¿verdad? ¿Qué? Tengo cara de que estoy bromeando Eh, calvo Ay, por el amor de Dios Adiesté mi vida aquí Y todo para que yo sea el youtuber secreto Ay, chao, Claudio Ya no me hables Ah, es muy raro Ay, Alex Estoy agotado Mira todo lo que me hiciste pasar Yo creo fue divertido Ja, ja, ja Ok, ahora, vamos Dime por lo menos Cómo yo sería en la vida real, ¿ok? Vamos Aquí tienes Ay, Dios mío Sería tan lindo en la vida real, ¿eh? Y no solo aquí del juego Ay, ay, ay Pero soy un guapetón, amigos Ja, ja, ja Pero en fin Las fotos realistas de todos los miembros Fueron reveladas Espero que les haya gustado, amigos Y eso es todo Chao Espera, Alexa Esa frase es mía ¿Pudiste encontrar a los tres Problems escondidos? Estos fueron los lugares en los que ellos aparecieron